El principio de la reciprocidad entre las naciones a la veda de la venta de pollos y huevos de nuestro país. Entiendo finalmente que nuestros diplomáticos deben de dejar de ser un club selecto de evacuacionistas incapaces de gestionar nuevos mercados para esos productos y otros productos que pudieran ser de exportación. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Totalmente de acuerdo. Tenemos otra llamada. Buenas. Adelante. Adelante. Se cayó ese. Se cayó, se fue. Ahí hay alguien en la línea. Buenas. Buen día. Buen día. Sí, me llamo por el asunto de la satisfacción de la calle debajo de los puentes, por favor. Las autoridades que toman cantas porque ya están descontrolados. Yo no sé qué es lo que está haciendo Roberto Salcedo. Me dicen que juega muchísimo golf, pero Roberto Salcedo debía poner atención a la capital. Él va y se siente en el soberto. Tenemos otra llamada. Buen día. Buen día. Buenos días. Adelante. Adelante. Buen día. Se comparece de los empleados públicos y pensionados. Hace más rico. No le ponen un centavo. Gracias. Bien. Gracias a usted. Ahí está su mensaje. Están. Están sobre eso. Pero sí. Ciertamente. Es muy pírrico lo que le entregan. Buen día. Adelante. Buen día. Buen día. Le escuchamos. ¿Cómo está José de Valle? Bien. Gracias. ¿Y usted? ¿Y yo qué hay que hacer con maitiano? Sí, yo no sé. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Si ellos no quieren comprar los huevos y los pollos, no les trabajan las grandes estructuras de Santiago. Esos edificios grandes que ellos están trabajando. Así es. Es una forma que usted apunta para presionar un poquito. Pero ciertamente debían estar buscando otros mercados. Son muy, muy flojos. Digo, Relaciones Exteriores es un club privado. Buen día. Adelante. Buen día. Buen día. Le escuchamos. Sí, para hacerle un llamado a Marisa López. Marisa López. ¿Quién es? Para que... a la administradora de Zavica. Ajá. Y para que le pague su prestación a la señora Lealora Sagrada y Méndez. ¿Qué funciones realizaba ella? Adiós con Fergie de la Escuela de la Canera. ¿De la Canera? De la Canera. De la Escuela de la Canera. Ajá. La Canera de Santiago, señor. ¿Y no le han pagado las prestaciones? Sí, no le han pagado hace... Desde el 2007 está pensionada esa señora. ¿Apensionada? ¿Es la pensión lo que no le han entregado? Es la pensión lo que no le han entregado. Los cuatro lo tiene ahorrado. Los cuatro lo tiene ahorrado. Ya. Bueno, vamos a esperar que... Pero ven acá. Y eso es tan difícil. Bueno, no sé. Y eso es tan difícil. ¿Y no hay un fondo de pensiones? Devolverle su dinero a la gente, por Dios. Finalmente, antes de irnos, vamos a compartir una fotografía en el día de ayer que nos fue enviada en horas de la noche. Y fue un carro del Concho en la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero en la ciudad capital que se incendió. Ahí vemos los bomberos tratando de sofocar el incendio. Está totalmente en llamas el vehículo del transporte público. Don Yuse, ¿cuándo vamos a tener reglamentaciones para evitar ese tipo de cosas? Eso es una bomba de tiempo. En los papeles existen. Es aplicar las reglamentaciones. Porque en papeles existen las reglamentaciones.